La teoría del enlace de Valencia es una adaptación que introdujo Linus Pauling en 1931 en la cual trató de explicar la estructura que se encontró y se conocía que tenía el metano. O sea, el carbono unido con cuatro hidrógenos tiene cuatro enlaces que el TREPEV ya prevé que es en forma de tetraedro. La pregunta es cómo esos orbitales S y P del carbono podían formar ángulos de 109 grados y los orbitales P entre sí forman 90 grados. Entonces planteo una teoría que es la formación de orbitales híbridos. Es decir, tomando los orbitales 2S, 2PX, 2P y 2PZ, los orbitales del nivel 2 del carbono, obtuvo funciones de onda combinando las ecuaciones de onda, sumando, restando algunas de ellas, haciendo distinto tipo de combinación y obtuvo cuatro orbitales híbridos que resultaban de combinar los orbitales atómicos. Entonces el carbono, que tiene un orbital 2S con dos electrones y tiene tres orbitales P, de los cuales solamente dos tienen un electrón cada uno, pasa a formar cuatro orbitales iguales que surgen de combinar, estamos viendo, un S y tres orbitales P. Entonces se le llama SP3. Cada orbital es un orbital equivalente, solamente que cada uno de ellos está dirigido en el espacio lo más alejadamente posible y eso es hacia los vértices de un tetraedro. Entonces acá tenemos los orbitales P, acá tenemos el orbital S, combinados forman este orbital que se ve acá en azul, que sería un SP3, otro SP3, tres SP3 y el cuarto está para el lado de atrás, casi no se ve en el dibujo. Y esos son los que se combinan con orbitales esféricos S del hidrógeno. Son cuatro y ahí forma la unión del metano. En el caso de dos carbonos, por ejemplo, el etano, que es carbono 2, hidrógeno 6, son dos carbonos unidos entre sí y unidos a tres hidrógenos. Bueno, vamos a decir que hay una unión sigma cuando hay una unión o una superposición de orbitales en la línea del núcleo-núcleo. Por ejemplo, acá entre el carbono y el carbono se produce una superposición. Acá vemos los cuatro orbitales híbridos SP3. Este carbono tiene un orbital SP3 acá, anaranjado, otro para atrás y otro para adelante, y uno hacia este lado. Los cuatro vértices del tetraedro. Y este se superpone con los orbitales híbridos SP3 de tru carbono, que tiene uno acá, uno arriba, uno hacia atrás y uno hacia adelante. Entonces, esta unión es una unión por superposición de orbitales SP3 y SP3 en la línea del núcleo-núcleo. Se le llama orbital sigma, SP3-SP3. Acá tenemos la superposición de un SP3 con el orbital S, que es el rojo del hidrógeno. Acá lo mismo con el hidrógeno, con el hidrógeno. O sea, son uniones sigma porque van del núcleo al núcleo, del núcleo del carbono al núcleo del hidrógeno. Y SP3, S del hidrógeno. Acá están indicados. Sigma, SP3, S, cada una de las enlaces carbono-hidrógeno. Y sigma, SP3, SP3, la unión carbono-carbono. Y la forma que tiene esto es que acá, en el carbono, salen hacia atrás tres hidrógenos hacia los vértices de un tetraedro. Y lo mismo de este lado. En algunos compuestos, el carbono hibridiza solamente dos orbitales P con el S. Entonces forma tres orbitales equivalentes, que como es formado por un S y dos P, se le llaman SP2. Y queda un P tal cual está, sin alterar. En este caso, los orbitales SP2 son tres, están dirigidos en el espacio, lo más alejadamente posible, en un plano, como lo vemos acá, en amarillo. Con 120 grados. Plano triangular. Y el orbital P, perpendicular, se mantiene intacto. Entonces, esto permite explicar las uniones, por ejemplo, las que aparecen en el etileno o el eteno. El eteno, carbono-hidrógeno-4, tiene dos carbonos unidos y dos hidrógenos en cada extremo. Los orbitales son tres. Acá se ve en el anaranjado. El SP2 del carbono, SP2-SP2. Y este carbono es lo mismo, SP2-SP2-SP2. Con el hidrógeno forma enlace sigma, SP2-S, SP2-S. Y el carbono con el carbono formó un sigma, que es SP2-SP2. El orbital P, que está por arriba y por abajo para cada carbono, se superpone fuera de la línea núcleo-núcleo, en lo que se llama una unión pi. Entre P y P, que no es híbrido. Entonces, para ver bien la disposición espacial, acá hay un esquema más sencillo, donde vemos que el plano de la molécula, es este que está acá, horizontal. Ahí está la molécula. O sea, tiene carbono-carbono, el enlace sigma, SP2-SP2. Y acá tiene el enlace sigma, SP2-S del hidrógeno. Y el carbono con este hidrógeno, mismo SP2-S, lo mismo en estos dos enlaces que están acá. O sea, vemos que la molécula está en el plano, que sale del plano de la pantalla. Y en el plano de la pantalla, perpendicularmente, tenemos hacia arriba y hacia abajo, el orbital pi superpuesto fuera de la línea núcleo-núcleo. Que sería el segundo enlace o el doble enlace que tiene el etileno. Finalmente, hay compuestos donde el carbono hibridiza solamente un orbital S con uno P, formando dos orbitales híbridos SP, porque se forman con un S y con un P. Se le llama SP. Y quedan dos orbitales P sin hibridizar. Bueno, en este caso tenemos el ejemplo del acetileno o etino, carbono 2-hidrógeno 2, dos carbonos unidos entre sí y unidos a hidrógenos. La estructura es lineal, porque son dos orbitales en el espacio, se alejan lo más posible a 180 grados. Entonces, en amarillo tenemos los orbitales híbridos, acá tenemos la unión sigma entre el carbono SP con el orbital S del hidrógeno, acá tenemos la unión carbono-carbono, que es SP-SP, y acá tenemos otra unión sigma entre el carbono y el hidrógeno, que es el orbital sigma SP-S del hidrógeno. Por arriba, fuera de la línea núcleo-núcleo, tenemos la superposición de uno de los P, de un carbono con el otro, y del lado opuesto que apenas se ve, y perpendicularmente el otro P, que es el otro P, porque los P están a 90 grados unos de otros. Y esto representa la estructura que tiene el acetileno. Se utiliza mucho la teoría del enlace de Valencia de los orbitales híbridos para explicar las geometrías y el comportamiento de los distintos compuestos del carbono. Se puede generalizar y establecer que para cada tipo de hibridización hay una geometría establecida. Para eso vamos a determinar o definir lo que es el número de orbitales híbridos. ¿Cuántos orbitales híbridos tiene una molécula? Es fácil, se suman el número de pares de electrones no enlazados, o sea, los que no forman parte de ningún enlace, el número de pares, no los electrones, sino los pares de electrones, más el número de enlaces segmas. Si ese número da 2, involucra un S y un P, es una geometría SP. Son dos orbitales, justamente dos orbitales híbridos SP, y es lineal. Si ese número da 3, es un S con dos orbitales P, por eso se llama SP2, y es plano triangular, porque son tres orbitales en el espacio. Si son cuatro, es un S con 3P, y es lo que se llama SP3. Son cuatro orbitales SP3, y se distribuye en el espacio según un tetraedro. Si da 5, es un S, 3P y un D, es lo que se llama SP3D, es una bipirámide triangular. Y si da 6, es un S con 3P, y dos orbitales de SP3D2, que es octaédrico. Acá tenemos un ejemplo, el berilio, en el grudo de berilio, si lo miramos de este punto de vista, tiene solamente dos enlaces sigmas, no tiene electrones libres. Entonces estamos en dos, es una hibrilización SP, y es lineal. Acá se ve que es lineal. El átomo central tiene hibrilización SP. Si agarramos el amoníaco, tenemos tres enlaces sigmas, y un par, o sea un lóbulo, que es un par, ese lóbulo cuenta como una unidad. Porque dijimos que son pares de electrones no enlazados, más enlaces sigmas. Así que tenemos 1, 2, 3, y el lóbulo 4, suma 4, esto es SP3. O sea que, el amoníaco, el nitrógeno, tiene una hibrilización SP3. Por eso es tetraédrica la geometría electrónica, considerando el lóbulo. Si nos olvidamos del lóbulo, la molécula es piramidal. Bueno, acá tenemos el trifluorodo de goro, que tiene solamente 3 enlaces sigmas, da 3, si da 3 es SP2, y entonces es plano triangular. En el caso del azufre, flúor 4, tenemos 4 enlaces sigmas y un par de electrones, o sea un lóbulo, serían 5, y si es 5 es SP3D. Corresponde a una geometría electrónica de bipirámide, hacia arriba el lóbulo, y hacia abajo el enlace, bipirámide triangular. La molécula en sí, sin tener en cuenta el lóbulo, con el par de electrones no enlazantes, es una pirámide triangular. Tiene la base acá triangular y el pico acá está puesto hacia abajo. Si la damos vuelta, lo mismo se hace arriba. Bueno, el azufre flúor 6, son 6 enlaces sigmas, así que tenemos 6, el número de orbitales híbridos, eso da un octahedro. En el ácido carbónico, esta es la estructura que tiene, el carbono que tiene, tiene 1, 2, no digamos 3 y 4, porque estos dos enlaces, siempre hay uno que es en la línea núcleo-núcleo, que es sigma, el otro, el doble enlace, es una superposición fuera de la línea núcleo-núcleo, es lo que se conoce como un orbital pi. Entonces solamente hay un enlace sigma, este carbono acá, 2, 3, y no tiene par de electrones sin compartir, y 3 es sp2, justamente plano triangular, no interesa el doble enlace. Si tenemos acá un nitrilo, la función carbono-nitrógica, la triple ligadura, unido a un radical, a un alquilo, a un grupo carbonado, es lo que se conoce como una función nitrilo. Entonces acá este carbono, tiene 1, 2, 3, 4 enlaces sigma, por lo tanto es sp3, y tiene una geometría tetraédrica. Pero este carbono que está acá, vemos que es lineal, ¿y qué tiene? Tiene un enlace sigma, no tiene par de electrones libres, pero tiene un enlace sigma a este lado. Los otros dos enlaces, el doble y el triple, son superposiciones pi, por arriba y por abajo, y por delante y por detrás del plano del pizarrón. Por lo tanto, solamente tiene un enlace sigma acá, y un enlace sigma es 2, y si el número de orbitales híbridos es 2, es porque hibridizó un s con un p, y s es cp y es lineal. Vamos a hablar muy brevemente, de la unión metálica, que es el tercer tipo de enlace, el que aparece en los metales, en las redes cristalinas de los metales. Hubo varias teorías, las redes cristalinas de los metales, involucran unión entre los átomos del metal, se llama unión metálica, y el solapamiento de los orbitales externos del metal, por ejemplo, el litio que tiene un orbital 2s con un electrón, al combinarse dos orbitales, 2s, de dos átomos de litio, se forman dos orbitales, o sea, al combinar dos orbitales, arrimándose por superposición, por suma de la función de onda, da un orbital molecular, como viene de ese, y es la línea núcleo-núcleo, le llamamos sigma, y cuando se restan los orbitales, la superposición desaparece, hay un plano nodal acá, y tenemos un orbital sigma, se le llama antienlazante, porque es de más alta energía. Entonces, si un electrón y un electrón, van a parar acá, se forma un orbital, molecular de menor energía, que los orbitales por separado, donde los dos electrones, con spin contrario, van a habitar este, y el orbital antienlazante, va a quedar vacío. Y eso genera una unión, entre el litio y litio. Bueno, esto es entre dos átomos de litio, pero la red cristalina de litio, tiene muchísimos átomos de litio, y entonces, cada dos átomos, cada dos, perdón, cada dos orbitales S, tenemos dos orbitales, moleculares. La cantidad de orbitales se conserva, o sea, tengo dos orbitales atómicos, tengo dos moleculares, uno de baja energía, y uno de alta. Ahora, si combino dos y dos, va a dar dos de baja, y dos de alta. Pero si combino muchísimos, como pasa en una red cristalina, que tiene muchísimos átomos, que están cerca, se combinan muchísimos orbitales S, y genera toda una banda, muy pegada de orbitales, de alta y de baja energía. Entonces, la de baja energía, queda copada, se llama banda de Valencia, y la banda, de arriba, que parece un continuo, ya es tan pegado, que están todos los niveles, es la banda que está vacía, y es la banda por donde los electrones, se pueden promover a esta región, y circular, cuando se lo somete, una diferencia potencial, y eso explica, la circulación de corriente, y la conductividad, que presentan los metales.